Hola, muy buenas a todos chavales, estoy aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Garden Warfare 1 Continuamos exactamente por donde dejamos derrotar por equipos Puerto Scaliwag Así que nada, vamos directamente para allá En un mapa en el que, la verdad, este mapa me encanta, o sea, es que, ¿sabéis qué? Me encanta Me encanta el diseño que tiene, las voces de los niños, ahí sonando de fondo, con sus micros ahí petándolo todo Dios, oh my god En fin Oh my god, shut up Shut up and dance with me En fin Lo bueno de todo es que la partida acaba de empezar, Dios, cuánto nivel nuevo Bueno, hay un 313 en mi equipo, confío en ti, 313 No sé El salto ha estado bien, ¿sabes? Te has puesto ahí en bandejita pura y dura Este se ha tropezado Bueno, me eliminaron por la izquierda con veneno Ahí estamos Esa eliminación que acabo de hacer con el salto ha estado muy OP, ¿eh? O sea, no, no Cuando lo he hecho, no sé Son de esas cosas que dices Tú, Clive, ¿sabes? Otra vez el centurión ¿El centurión este cuánto nivel tiene? ¿Dónde estás? Espera, que no le... Ah, vale, vale, nivel 26 Digo, no le veo, tú Digo, es un fantasma en la partida, chaval En fin Venga, sal, aparece ¿What? ¿Por qué de verdad? ¿Por qué mi salto se ha cortado? Bueno, da igual Sigo yendo primero Vamos para allá Hay gente que está en la conquista entrayadora forever, ¿sabes? Hola De momento vamos ganando Pero yo siempre digo que no te confíes nunca en este juego Nunca Bueno Un poco tarde lo lancé Pero al menos Joder, tío Están saliendo por el lateral Pero A mí es que me viene súper mal Es que solamente puedo ver esa zona O golpeo poco a poco ¡Lol! Eso sí que ha estado OP Por favor Eso sí que ha estado OP, tío Está bien esto de Descondente en el veneno Así está Está bien Está guay Está roto El respawn debería haber cambiado Debería No Míralo, está aquí Me encanta como acierto, ¿sabes? Es maravilloso Ahí estamos Este fue el primer personaje que desbloqué en Garden Warfare 1 Con este empezó todo Dando asistencia Lo tienes aquí detrás No sé, lo tienes aquí, ¿eh? Lo tienes aquí, compañero Me refiero al otro Al lanzaguisante, ¿sabes? Que le ha dado la espalda Pues 30 puntos de vida ¡Qué maravilla! Por favor Este personaje es muy Es muy bueno, ¿eh? Y ese frijol Pues maravilloso ¡Madre mía, tú! Me persigue este Ya lo sé ¡Fatal! ¡Qué mal lo he hecho! ¡Racha de 12, tío! ¡Oh, my God! ¡Racha de 12, tío! 5125 monedas ¡Qué poco me salen las monedas en este juego! ¡Qué pedazo de partida, tío! ¡Maravillosa, en serio! ¡Maravillosa esta partida! Eso sí que es verdad Que te dan muchas más cartas por sobre Eso sí, eso bueno Están ahí Que rentan muy bien Mándanos emitir por reto 3 ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de partida, tío! ¡Uh! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Qué pedazo de partida! O sea, ¡qué pedazo de partida, tío! ¡Toma ya, chaval! ¡Vámonos! ¡Y qué calor hace! ¡Qué calor! ¡Vámonos! Vamos a echar otra Por supuesto ¡17 bajas, tío! Sí que es verdad que hay mucho nivel nuevo Eso sí que es verdad Pero ¡Madre mía! ¡Ha molado mogollón! ¡Ha molado mogollón! O sea, no hay más Esa primera baja Y saltando ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Ha estado muy chula! Venga, vamos para allá Crash Course Crash Course de noche Venga, otro buen mapa Este mapa para los cactus Y para las carnívoras A mí me parece maravilloso Maravilloso Pero es que los cactus, tío Bueno, y para el ZPG Esos ZPGs hay kilométricos Venga, y ten cuidado con los ZPGs Acabo de decir ahora Bueno, pues estamos con Vale, pues Hombre, puedo ponerme la estrella de golf, eh Estaría... Es interesante Es interesante La verdad 5.000 monedas con All Star Ese desafío lo voy a conseguir ahora Me queda poco Además 5.000 Te lo sacas en una partida Yo no sé Claro, porque no he jugado una partida entera Con este personaje Desde hace... Eones Pero bueno Vámonos A ver qué pasa Este mapa es maravilloso también Bueno, todos los mapas De Garden Warfare 1 Son maravillosos Ahí estamos Primer golpe, además No me congeles ¿Hay tiempo? Vale Pues casi me congela, eh ¿What? No me he zampado al otro Vámonos Le conseguirá... A ver, el ajo va a ser muy difícil darle desde aquí Pero bueno Pues toma ya Ya está Porque sí, tío ¡Dios! Maravilloso Esta pelotita que está aquí ¿Quién me ha dado? ¿Qué ha sido? ¿El cactus o quién ha sido? Está todo... Dios Está todo Dios en los tejados ¿Te has caído por los nervios o qué? Yo prefiero dar al complicado Y luego el de abajo Hacerla así Y ya está Da igual que tengas papa ¡Pum! Da igual, tío Me... ¡Ja, ja, ja! Pobrecito, tío Me voy a eliminar ¡Madre del amor hermoso! ¡Madre del amor hermoso! ¡Wow! Tío ¡Qué pasada de partida! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Está todo Dios en los tejados Pero menos mal que me he pillado el de golf Menos mal Que es el francotirador de los All Stars, chaval Me he quedado sin Se ha bubeado el audio No me lo quites Se ha bubeado el audio, tío ¡Qué rabia me da cuando... ¡Lol! ¿Dónde está? ¿What? Loco, pero, o sea... Ahí estamos ¡Uy, qué pena! Algo de vida le he quitado Míralo, tío 10% ¿Va a intentar revirme? Sí Pero... ¡Hombre! Puede, puede hacerlo, eh Lo más es que no tengo habilidades Me escondo, me escondo No, no Ahora, ahora sí Si lo hubiese estampado contra la pared Bueno, no pasa nada Bueno, el 313 poco está haciendo, eh Está haciendo poco, la verdad Pero bueno A ver ¿No le he dado? ¡No le he dado, loco! ¿Qué dices? ¿Qué ha sido esto, tío? ¡Loco! ¿Dónde? ¡Mira, mira, mira! ¿Dónde se ha ido? ¿Qué? ¡Dios! ¡No! ¡No me pilles, bro! ¡No me pilles, bro! Míralo, tío Míralo, tío Míralo, tío Míralo, tío Míralo, tío ¡Loco! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Ah, que alas al fijol! Y le ha desviado, pues Lo justo y necesario Para salvarle O esa es la sensación que me ha dado ¡Ah, salta! ¡Dios! El girasol me preocupa un poco, la verdad ¡Wow! No se han movido de esta zona, eh No se han movido de esta zona O sea, todo el mapa está... O sea, toda la batalla está sucediendo en esta mitad del mapa Todo, 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 eh Voy a subir Ahora están en el otro, ¿no? Justo al final Porque les hemos... No, míralo No podía hacer nada No podía Lo raro es que no me haya cargado el cítrico ese Ha sido muy random, la verdad ¡Uy! Se ha quedado muy, 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 muy al límite eso, eh Yo disparo Aunque tenga la cámara pegada al cuello, ¿sabes? Ya está Bueno, chicos Hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya encantado estas dos pedazos de partidas Así que, por favor, no dudéis en darle al botón me gusta justo abajo del vídeo Y dejadme en los comentarios qué os ha parecido Un saludo, chicos Nos vemos y hasta el próximo episodio ¡Chao, chao!